Y a propósito de que algunos sectores han planteado que haya una reforma constitucional con lo que hizo el expresidente de la República Dominicana Hipólito Mejía y miembros del Partido Reformista Social Cristiano, el ex vicepresidente Rafael Alburquerque se refirió a este tema. En cuanto a la posible reforma constitucional que algunos sectores han planteado, creemos que eso ya es una estafa que se ha cerrado. Hemos iniciado una etapa nueva en la República Dominicana y en estos momentos lo que está inmerso en el país es en el proceso electoral. Y se podrá hacer en un futuro, pero en estos momentos, y lo decían hoy algunas organizaciones de la sociedad civil, estamos en un proceso electoral y cualquier distracción de ese proceso electoral pues podría afectar las labores que son propias de la Junta Central Electoral. Estas declaraciones fueron dadas mientras el sector que apoya a Leonel Fernández ofrecía una rueda de prensa en la que aseguraron estar confiados que el pueblo votará en favor del exmandatario el próximo 6 de febrero.